Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Al, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos a The Walking Dead 400 días, el DLC de The Walking Dead, de la primera temporada creo yo. Ok gente, me he enganchado muchísimo, así que se suponía que yo iba a grabar un solo capítulo, pero se me hizo bastante, bastante corto, así que, bueno, me llamaron para cenar y luego, mientras estaba comiendo, dije Eso no se puede quedar así, tengo que seguir, necesito más, necesito más de The Walking Dead, así que chicos y chicas, si os gusta la serie, por favor apoyar la serie y démosle click a este, que era el siguiente personaje, que íbamos a ver de qué iba su historia, ¿vale? Y quizás me grabe otra, otra más, porque los vídeos, aparte de que me gustan los vídeos, son cortitos, y con eso no tengo la dificultad de que se suba, de que se suba, de que me genere problemas al momento de subirse, porque cuando los vídeos son muy largos, se pone lento todo el internet de la casa y todo lo demás, madre mía, este, este empieza a tope, White, día 41. Vale, quizás esta semana que venga, suba, 7 vídeos. ¿Y esto? Este capítulo empieza demasiado a tope, eh. Dame el arma, dame el arma. Toca defenderse. Vale, le disparas a nuestro compañero. Ni le atinamos, eh. Sí, es que no le atino ni una. Vale, creo que ahí le atiné una. Sí se está viendo bien, gente, espero que sí. No veo nada. Ni siquiera me dejan hacer bien la presentación, no fue como el otro chico que ni me acuerdo, eh, Russell. Esto, esto empieza muy a tope, este, este, la historia de este tipo. Bueno, como decía, me, creo que puedo subir 7 capítulos, 7 vídeos, de, también de las demás series, por si acaso. No 7 vídeos de esta serie nomás, sino 7 vídeos de, en esta semana, porque como estos capítulos de The Walking Dead son bastante cortitos, entonces no me genera problema para subirse. ¿Qué tan estúpido eres? No sé por qué le pregunto esto, pero... Ah, bueno, sí, espera, tiene razón, ni, ni yo, ni yo había pensado eso, creo que yo también soy un poco estúpido. Esto también creo que está pasando... La misma noche, digo, está pasando en el mismo sitio donde estaba Duke. No sé qué responder, gente, es que no, no entiendo, todo va muy rápido y no sé, mejor no digo nada. Vale, ya. Es que no, no dijeron qué está pasando, solo entiendo que ambos son ladrones y que fueron perseguidos por alguien y... Hasta eso entiendo, de ahí, gente, no. No hasta que salgamos de esta niebla. Y aparte está yendo muy rápido también, no, no me deja leer bien las decisiones, las opciones para, para elegir. Voy a preguntarle por qué no tenías novia, no sé por qué, gente, no sé, no entiendo nada. Ay, Dios mío, este tipo... Bueno, ya vamos a ir viendo qué hay acá. Ok, gente, en serio, empieza a tope, ni siquiera me deja hablar bien, ni siquiera me deja digerir todo. Y no entiendo la relación que tiene este tipo porque... Quiero llegar a pensar yo que los... Perdón. Que los protagonistas de estas historias chiquititas... Mejor cargo del arma. Solo estos pequeños protagonistas de estas historias van a ser los protagonistas de la segunda temporada. Junto con Clementine, quiero llegar a pensar esto. Y que este tipo sea un delincuente... Bueno, también Lee era un asesino y... Y daba igual, ¿eh? No lo sé. Creo que lo era. No, 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 ¿qué estoy diciendo? Era un... Era un... Era un... Era un zombie, era un zombie. No entiendo nada, gente. No entiendo nada de esta historia. Ay, Dios mío, mi garganta. Vale, ahora sí ya todo está un poco más calmado. Amigo, ¿no tendrás por aquí tú una...? Bueno, que ya teníamos un arma. Una linterna, algo. ¿Qué? ¿Ya? Yo tampoco veo nada. ¿Podrían contarme las cosas un poco más calmado? Por favor. Ya voy. ¿Por qué no bajas? ¿No puedo bajar? Eh... No, no puedo bajar. Solo puedo revisar todo lo que hay aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Vete tú si quieres Espero que Ir en desorden Bueno es que El juego no te da un orden De cómo van las historias Creo yo Yo iré Algo me dice que igual Todos se van a encontrar En la gasolinera Porque por algo está Juega Ya pero Tío Papel Si ahora saco piedra Capaz que tú también Sacas piedra No Me ganaste tú a mí Papel ¿Para qué? Ya lo he dicho No entiendo nada Vamos con tijeras Gané 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 Tú vas a bajar del coche Y vas a ir a... Llamadme loco Llamadme loco Retrasado Pero estoy Super perdido ¿Ves algo ahí afuera? ¿Ves algo ahí afuera? No puedo ver una cosa ¿Puedo hacer algo yo? ¿Puedo pirarme al menos? ¿Qué es eso? Algo me dice que este tipo Lo van a matar A nuestro compañero Luz Enciende la luz Ok Ah, vale Entiendo Supongo que son las llaves del coche Que salieron volando Por el impacto Mil disculpas Por lo retrasado Y ahora Eddie Desapareció ¿Qué encuentras? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué se la quedé el juego? Vale ¿Un auto? ¿Quién eres tú? Es el tipo de... Él me mata Es el del otro ¿Qué hago? Tío, ¿qué había que aplastar? Es el amigo Bueno, no el amigo El que apareció en el... El de Russell El tipo ese que me caía mal Que apareció en el capítulo de Russell En el primer capítulo de estos 400 días Ok ¿Qué hay que clickear? A ver Acá Tío, pero tiene un arma Algo tengo que hacer Oh, por Dios A la final si era malo ¿Qué hago? Quítate de aquí Nunca me caíste bien Sí, es el mismo Nunca me caíste bien Vámonos Vámonos Acelera Dejaste atrás a él ¿Y qué más quieres que haga? Supongo que ahora nos encontraremos con Russell Yendo a la gasolinera Curioso Bueno, gente Es aquí nomás Vamos a dejar este pequeño capitulillo ¿Sí? Voy a grabar de seguido un tercero Porque me está molando Y capaz que hoy día Me acabo todos estos Porque en serio Me está encantando Me está fascinando Este DLC 400 días Así que muchas gracias a todos Y Dejad en comentarios Lo típico ¿Vale? Apoyado a la serie Y nos veremos en Toca ahora con Bonnie Es una chica Son cinco Vale Vamos a ir con Bonnie ¿Vale? En el siguiente capítulo Vamos a ir con Bonnie Hasta la próxima